quiero quiero hacer una parte para que me hables de algo que me imagino que de cierta manera te afecta algo en la entrevista que te hice que no pudimos sacar hablamos incluso de él de tu mismo barrio se creó contigo y es un tema complejo porque sé que es una persona sumamente llegada a ti hablando del caso de félix verdejo boxeador puertorriqueño que está acusado hoy de asesinar a un a una chica que se dice que era su compañera que estaba embarazada de él y aunque sé que es incómoda la pregunta obviamente te tengo que preguntar porque sé que una persona sumamente llegada a ti y sé que vivía completamente orgulloso de félix verdejo por sus logros en el boxeo papi eso eso duele cabrón en verdad feliz feliz yo y feliz nos conocemos de chiquito me entiende yo te voy a hablar bien personal yo y no espero que esto sea de de bochinche ni que la gente lo toma mal yo no conozco ese feliz el feliz que yo conozco maricón es de mi mismo barrio un chamaquito que es igual que yo que nunca se cansó de de luchar por sus sueños y vio una oportunidad y se vio detrás de su oportunidad hasta que se convirtió en lo que es me entiende feliz cabrón a feliz yo lo quiero mucho en verdad eso me duele cabrón porque son gente cercana y gente que que uno creció con ellos y que jamás y jamás y imaginar que que algo así va a pasar con él me entiende vamos a ver qué pasa en el caso para para cabrón que te puedo decir cuando viste el caso cuando viste el revuelo que se forma tú estamos en pr no pero obviamente esto era una noticia que claro claro no claro cuando sale la noticia tú sencillamente no lo podías creer todavía ha sido sin creerlo para serte honesto tú no crees que feliz verdejo hizo esto papi yo no yo viste que me perdone dios y los familiares verdad de la de la muchacha viste no papi no sé no a mí no me cabe en la cabeza eso no es el feliz que yo conozco maricón bien personal mi opinión bien personal si fue el que pague cabrón si no fue el que pague el que fue papi eso es alguien tiene que pagar por eso me entiende pero cabrón se me hace difícil como que creerlo aceptarlo y papi todos mis amigos que los que todos los que los conocemos estamos igual estamos como que cabrón guau no me atrevo a decirte papi él no fue él si fue no sé eso lo sabe dios y verdad ya la policía está haciendo su trabajo ya ya hay mucha gente envuelta que están haciendo muy bien su trabajo papi yo lo único que le pido a dios es que la verdad salga a la luz y el que fue que pague me entiende si fue feliz cuando lo lee mi alma lo quiero mucho y todo pero papi que pague me entiende si no fue él que la verdad salga a la luz y que y que cabrón verdad que que dios ilumine el camino de los que están investigando y salga a todo a relucir como de verdad pasó no llegaste a hablar con él en no pensaste en escribirle claro pero yo he hecho papi tenía que estar todo el mundo también encima de él y en verdad no no le escribí me arrepentí después que se entregó me arrepentí y dije diablo cabrón es escrito pero no hablé con él ya cabrón es un caso fuerte imagino que para ti eso debe ser devastador si te querías estar con él es complicado porque maricón es él no da vindicios de nada de eso me entiende es como un choque imagino que igual para sus hermanos cabrón para su mamá como que en serio tú cabrón me entiende pero papi como te dijo ahorita que que dios ilumine el camino desde la policía y de todos los que están investigando y se llegue a la conclusión y el que fue papi que pague quienes siempre han estado ahí contigo que no te dieron la espalda en el momento más horrible de tu carrera cuando estaba nuevamente que te apagaste bien cabrón por lo lo que viviste contractualmente hablando quienes son los que siempre estuvieron ahí y ¡Gracias!